Hola a todos, hoy haremos un rico bizcocho de café. Empezamos por mezclar un yogur natural, que es una taza. Estoy utilizando este yogur, que lo he comprado en Mercadona. Voy a utilizar una taza de yogur y dos cucharadas de café instantáneo. Lo haré con este café. Y echaremos una cucharadita de esencia de vainilla. Ahora mezclaremos todo bien. Ahora que ya lo tenemos bien disuelto, lo apartaremos y empezaremos a batir el huevo con la azúcar, con una batidora. Pondremos en un bol los huevos. Son tres huevos medianos o dos huevos grandes. Yo le pondré tres porque los míos son medianos. Y una taza de azúcar. Previamente he puesto a precalentar el horno a 200 grados, calor arriba y abajo. Empezamos a batir hasta que doble su volumen y esté espumoso. Bueno, cuando está así, ya lo tenemos. Ya ha salido. Como digo, tiene que estar así, cremoso, espumoso y blanco, ¿vale? Porque ha blanqueado completamente los huevos con el azúcar. Y también tienen que agarrar y hacer así. Si ustedes pasan así el dedo y ven que no sienten ningún grumo de gránulo del azúcar, es porque ya está. Ahora echaremos, quitamos el batidor este y ponemos uno de mano. Antes se me salió porque apreté la expulsión de las varillas. Quitamos, despejamos un poquito todo esto. Y echaremos lo que hicimos de café. Y vamos, ven cómo está. Ven lo espumoso que ha quedado. Vamos echando poco a poco. A ver si podéis ver. Vamos echando poco a poco. Vamos echando poco a poco. Quitando con una lengüeta. Voy a volcarlo y ahora les enseño. Porque es que no. La posición de la cámara la tenéis en un lado donde no podéis ver todo. Ahora echaremos el aceite y la leche. Son 100 mililitros de aceite y 100 mililitros de leche. Es leche entera. También el yogur es también natural y entero. Si queréis hacerlo desnatado, lo podéis hacer desnatado. Pero a mí es que me gusta el yogur entero. Y ahora echaré dos tazas de harina que ya la tengo previamente cernida. Y dos cucharadas de harina. Y dos cucharadas de huevo de hornear. Que lo echaré donde está la harina. Lo echaré despacio. Despacio. Poco a poco. Y volviendo. vale pues ya lo tenemos todo envuelto tiene que quedar así con esta con esta textura y que esté todo disuelto la harina que han envuelto si supiera el olor de café que pide este bizcocho vale pues ahora lo pondremos en un molde previamente le mantequillado puede ser este molde o el que ustedes desean vale ahora lo volcaré todo cogeré la lengüita vale pues ya lo tenemos le damos unos pequeños golpecillos para que expulse las burbujas y lo pondremos en el horno a 200 grados por 35 minutos aproximadamente pues ya lo tenemos esperemos que se enfríe para voltearlo miren lo bonito que ha salido un bizcocho de café el sabor que debe tener es exquisito pero ahora mismo está caliente vale pues ya lo tengo lo he puesto en una rejilla para que se enfríe mejor miren lo bonito que ha salido y lo esponjoso que está por eso si te gusta ya lo sabes regalame un like y prepáralo prepara lo que está exquisito y